En todo este momento en que me encuentro en el pasado, pero antiguamente viví en compañías de mi familia. Ella me ha jugado mucho con mi y mis amigos y ni las demás que siempre ha tenido un modo de apoyo hacia mi persona. El seleccionado más joven de Perú es Percy Rojas. ¿Qué edad tiene Rojas? 19 años. ¿Cuánto hace que juega? Bueno, 17. Con la mano derecha se va a apoyar siempre en la baranda. A mí me invitaron a ver a don Percy. Yo honestamente desconocí un poco de fútbol peruano y me tuve que poner al día al respecto. Y bueno, ahí averigué quién era. Empecé a venir. ¿Cansó? ¿No? ¿Cuánto menos? Más fácil, ¿no? ¿Eh? No de manera alterna. Primero un pie y luego otro pie en el mismo lugar. Pero esta vez va a tener apoyo en mis hombros. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Listo? Ya. Baje. Cuando Percy no es que las cosas sean sencillas, no es que sea tampoco extremadamente difícil. Es un proceso que va tomando tiempo. Izquierdo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Bien, entonces, señor. Izquierdo. Bueno, cuando nosotros en rehabilitación vemos un paciente que tiene muerte cerebral, rigidez, celebración, quizás ahí uno se enfrenta pues con restos mucho más difíciles. Estiremos la rodilla de aquí. Extiendan esta cadera. Vamos. Pie derecho adelante. ¿Listo? Vamos. Ya. Realmente pues considero que no soy solo yo, es todo un equipo, no hay profesionales que venimos a asistir a don Percy. Siéntate con cuidado. Bien. Hoy lo recordamos anecdóticamente pero fueron días muy duros, mucha incertidumbre porque al ser, al haber tenido este tema, este ACV, accidente cerebrovascular, pues iban a haber secuelas, ¿no? Entonces justamente hoy Percy ya se encuentra estable de salud pero en un proceso de rehabilitación justamente para recuperar todas sus facultades, ¿no? En términos físicos, de lenguaje, etc. y,u, a, ahora abre los ojitos y vas a decir lo mismo. 1, 2, 3… planeé la mismaura y acción de Pretty. pero claro, de pronto miramos un video de marzo del año pasado cuando salió del hospital después de 58 días y para nosotras estaba mejor en ese momento y ahora vemos y decimos wow o sea, nuestra perspectiva es diferente hay que siempre ver el vaso medio lleno siempre como hemos conversado muchas veces sobre la situación que vivimos siempre puede ser peor, siempre entonces uno tiene siempre que ver el vaso medio lleno ponerle garra, tirar para adelante dar lo mejor de uno rezar mucho y disfrutar disfrutar el día a día y la vida porque estamos aquí de paso yo estoy muy contento como me encuentro y estoy feliz de estar apoyado por mi familia a todos un asunto voy a pedir y decirle ella a mi viejo el bulbo que lleven a sus hijos es todo luego el tanto marcado por Percy Rojas en las postumerías del encuentro cuando la experiencia de Independiente le permitió controlar el partido hasta su finalización y ganar el encuentro por dos tantos a uno clasificándose campeón de América con gracias